Para que tú me quieras Aprenderé a vivir con tus dudas y tus penas Y grabar en mis penas el fuego de tu amor No besar escondida tu boca dulce y fresca Y amarrar en tu piel sediento de pasión Para que tú me quieras Yo me pondré el color que tiene tu alegría Para que tú me escuches Cantaré la canción más dulce de mi vida Para que tú me sientas Mis caricias serán Más tiernas y sentidas Y en nombre del amor Te doy mi corazón Que es parte de mi entrega Para que tú me quieras Abriré todas mis puertas Y tenderé mis penas Al son de la ilusión Para que tú me quieras Vestiré de primavera Treparé como la hiedra Sobre el muro de tu amor Para que tú me quieras Aprenderé a vivir con tus dudas y tus penas Y grabaré en mis penas El fuego de tu amor No besaré a escondidas Tu boca dulce y fresca Y amarraré en tu piel Sediento de pasión Para que tú me quieras Abriré todas mis puertas Y tenderé mis penas Al son de la ilusión Para que tú me quieras Vestiré de primavera Treparé como la hiedra Sobre el muro de tu amor